El techo de la surada poética. La surada tiene como tres dimensiones, yo le he contado ya a Carmen, una casi clandestina, que es la que tenemos con estudiantes. Digo clandestina porque no está abierta al público en general, pero es hermosa, es el trabajo con chicos y chicas de secundaria, que es muy fructífero y que va a concluir el 7 de febrero con una gran descarga pensada para ellos en el Palacio de Exposiciones. Tiene una dimensión así como muy grande, que es la inauguración que hicimos el 3 de noviembre en la Plaza de la Catedral. El 15 de diciembre, ya os aviso, es la gran descarga de la surada con Juan Carlos Mestre, con Isabel Martín, con Laura Sam, con Bersonautas, va a ser maravilloso, va a ser en un conservatorio que es el último monasterio. Y luego tenemos, hemos abierto este espacio de poesía bajo techo para poesía que requiere identidad, cierto estar aquí juntitas, y como más cerca del autor o del autor. Y para hoy, para nosotros es súper importante, porque hoy como que se cruzan muchos caminos, ¿no? Se cruza el maravilloso camino poético de Carmen Yáñez Hidalgo, que es de una calidad a prueba de fuego y de críticos. Se cruza una historia de vida importante, que para nosotros también es muy importante, una historia de resistencia, de lucha, de denuncia, de estar al lado de quien hay que estar, y sin ningún tipo de duda al respecto, ya hablábamos de la obligación moral de resistir, ¿no? Entonces esa obligación moral de resistir es llevada hasta todas las consecuencias que sean necesarias. Y para nosotros es, en esta surada, también una mezcla de todas las generaciones. En esta surada van a venir poetas de 24 años, vamos a tener poetas súper experimentadas o súper experimentados, entonces como que se vean todas esas formas de hacer poesía, toda esa forma de utilizar la palabra, para resistir, para conjugar, para construir, para interpelar, para lo que sea. Entonces yo no me enrollo, porque el objetivo es que estoy con Carmen, el micrófono es de ella, y aprovechemos bien la ocasión. Aquí, a mí me decía, ¿qué tiempo tenemos? Digo, el tiempo que quiera la gente. Nosotros no tenemos prisa, y es tarde que no tenerla aquí, que la queremos aprovechar. Muchas gracias, y os pido un aplauso para la gente. Muchas gracias. Me gusta este ambiente, me gusta esta librería, me gusta el nombre de la librería, y me gusta surada, que encuentro maravilloso el viento. Sí, a mí siempre me gusta recitar en los espacios más íntimos, porque mi poesía es eso, es íntima, y me gusta tener poquito público, me gustan las grandes aglomeraciones. Y estoy muy contenta, y gracias por estar aquí. Yo voy a empezar. Cuando ustedes se aburran, me dicen, basta, basta de poesía, queremos irnos a casa, y yo hago el silencio. Voy a comenzar. A ver, así. Utopía. Volverá el río a su cauce, regando praderías y pomaradas, con su torrente próbido, y como un mensajero humilde seguirá el rumbo, señalado hacia su inexorable sino. De cuántas sabias y leyendas se ha proveído a la largo de su ruta, chopos en sus heridas más profundas, herbazales jugosos, retamas junto a los helechos siempre verdes, las riberas socavadas por sus amagos de olas y de ira. El río sabe el curso de su secreto zigzagueante y cómo perderá su mensaje bajo el último puente que cruce. Y será un abrazo de amor salado y de algas la mordedura mortal. Sabe que su leyenda será anónima y que en los meandros perderá su nombre, pero no su destino. Y que tras la muerte llegarán los signos del sol, las nubes alargando sus dedos sobre las cascadas. Y es por eso que es dulce su tramo bajo el último puente. Migraciones Regresa el pájaro de los vientos alicios Trae en su vientre el origen de un sabor ajeno El delirio de un color absurdo que socava la tierra La madre azarosa En la rama La flor La flor El fruto Su carne roja Una terca impronta del vuelo Que ha subcado El aura Oreal La atitud de sueños Una está tranquila En un hotelito de San Maló La costa esmeralda de antiguos corsarios Frente al mar Es decir Expuesta Y de pronto golpea al pacífico espléndido La brisa alimentada de Eucaliptus A la orilla de un recuerdo indeleble Donde muró la pequeña felicidad Que sostiene vértebras de vida ¿Dónde tiene uno el mar Que le pertenece para siempre? ¿En qué órgano se oculta después de tantos viajes? ¿En qué víscera huye el animal de los recuerdos? La infancia que brota entre las olas Desde la ventana de un exilio Que nunca para de envolvernos Con sus pequeñas manos Ahora Piedritas que juntaba Y todo lo que fue posible Los bolsillos rotos Una Está tranquila Caminando sobre la arena Pero los zapatos Se retrasan por su peso Tanta vida Ya caminada Aunque los pies Quedan despegar del suelo Confundirse con el azul Y en el fondo Uno sabe Que todo es engaño El aquí y allá en el cuerpo La única verdad Es el dolor La incisión molesta Que ha hecho el filo de un guijarro En el zapato izquierdo El talón herido Que impide a veces avanzar Que va y viene Como la ola que muerde A pesar de su belleza Implacable La casa de mis padres Un limonero En el patio Aún Es el sol Que gotea Mis espaldas Comprometiéndome De lágrimas La infancia Y la memoria O un juguete Entregado A la miseria Del olvido La casa De mis padres Donde mastico A solas El aire Solitario De los huérfanos Mutaciones ¿Qué es el poema escrito En la hoja blanca Sino el suspiro De un árbol Que expiró hace tiempo? ¿Y qué? La palabra declamada Sino la voz del viento Que pasó rozando El delirio De la boca ¿Y qué es el libro Cerrado Entre anaqueles Sino un paisaje Ordenado De árboles Muertos? ¿Y qué? El libro Abierto En el insomnio Sino fantasmas Del bosque Que han tomado La almohada En los descelos ¿Y acaso No es el libro Perdido Y olvidado Un hijo De los troncos Que abrazaron La llama De las desmemorias? Tormenta Antes De renacer En este invierno El bosque Clavó mi nombre Y me hice Ramas Viento Raíces O el bosque Penetró en mí Con demencia De náufrago Los lobos Me encontraron Boca arriba Larimieronme Efusivamente Hasta despertar La luna La luna Se rompía Contra las ramas Por la inclemencia Del tiempo Cuando la manada Partió sin rumbo Con mi vieja coraza Entre los dientes Sobre cielos Sobre cielos Decir amor Es más Abro el aire Cabe un cielo Cabe un cielo Torrencial Oscuro Impredecible Decir Un viaje al sur No es seguro Es dolor Contraído Decir que nací Sin saber de distancias Ni cartas Ni terapias Ni heridas Ni heridas De la guerra Sucia Entonces Sería Una palabra Medias La palabra Amor Amar Es sufrir Aprendí Bajo los cielos Torrenciales De Escandinavia Palabra compuesta Para el abedulto Rumido Suecia El alma Vuelve a envolverse Del frío Que ya no es frío En la lejanía Qué cosa rara Es la ignoranza Señora Blanca A usted le nieva Las nostalgias Desde el cielo cerrado De mínima luz Nostalgias Ajenas De tierras Inexistentes O inventadas Lenguas De amor O infancia Dioses Lejanos Poco a poco Se borran Las destillas Del recuerdo Y sólo queda Imborrable Un paisaje Diáfano La nieve Sobre el campo Al mediodía Una casa Taza pintada Rojo Cobre Una puerta Que conduce A la cocina El olor Del pan Recién hecho Una taza De café Y el hálito De Martinson Vagando Sobre la melancolía Señora Guardada En cubiles De sueños Este es un poema Inédito Para mi próximo Libro Perdona ¿De qué libro Eran esos que has leído Antes? Son de todos Los libros Eridas No, son Antología No, sí Son diferentes De, bueno De seis Seis títulos ¿Qué sabrá El futuro De lo nuestro? El futuro Que ahora Es niño Lo sano Y ya casi Adolescente Y nos invade Con sus saltos Las poltronas Antigua De nuestros mitos ¿Qué sabrá De aquellas marcas En los árboles Ahora que aquellos Yacen desnudo Ante la inclemencia Y aquellas calles Gastadas Hoy Que evocamos Los pasos Perdidos ¿Qué sabrá El pequeño futuro Que crece Ignorando Las señales Que dejamos Alguna vez En la piedra El árbol La pared Vecina Al corazón Cambio un poquito De registro Tarde De domingo He Aquí Un Inevitable Día Llueve Tedio Y tristeza O el cielo rojo Se bate En duelo Con las sombras Negras De soledades Contenida Cae la tarde Sobre los tejados De pizarra Haciendo dormir A los perros De los oscos En Santa Eulalia Hoy soñará La niña del telar Con otros mundos Y otras caras Esta tarde No se pactará La paz Ni habrá Batalla alguna El odio El odio duerme Una siesta prolongada Los almantes No se lamen El uno al otro Las declaraciones De amor O de guerra Esperarán Hasta mañana Nadie Juzga A nadie Fuera de lugar Están las sentencias A esta hora Descansa La pluma Lánguido Los cuerpos Estenuados De lujuria Quien se salva De este día Y de esta hora Sombra De ángelus Las alas Caídas De los santos El riptus Ausente Sálvese Quien pueda Evitando El teléfono Que al otro lado Nadie Contestará Odio Este día Y esta hora Inevitablemente Un domingo Por la tarde Perdón Esta parte Estaba escondida Este es un poema De mi reciente libro Publicado Migraciones Clave única Sencillamente Es tomar la micro Y bajarme En el 10 Y buscar la puerta El número Cuarenta y siete Cincuenta y uno Entrar A esa zona Prohibida En medio del sueño Y encontrar A madre Al final del patio Y fundirnos Y fundirnos En un abrazo Pero no la encuentro Ni a madre Ni a madre Ni a la puerta Ni el número Ni el paradero Ni la ciudad Ni el país Ni el continente Maldita sea la puerta De ese asalto A la memoria Que me carcome En algún Noto Desagüe De lo que perdí Vos no estás muerto Vos Me engañas Tú nunca te mueres Ni se te ocurra Ya lo hemos hablado Hasta el cansancio Si te mueres Te juro que te mato Tú no estás muerto Hermano Otra mentira más Y estás acabado No No estás No Proclama Yo estoy aquí Para recordarles Lo feo Lo mínimo El cardo La piedra La espiga El guijarro La hormiga La carga La doliente raíz Que se ciña La vida Espantada De muertes El polvo Que se atreve A levantarse Los pasos Que se pierden Y no vuelven La mierda Del perro Por aquí pasó La vida Y no se detuvo La soledad De un zapato En la orilla De un viaje Interminable La roca gris Que sostuvo El cansancio Del caminante Y el tonel De la desesperanza Usmeando Los rieles Los huesos Si Yo recuerdo Lo feo La ruga Lo viejo Lo inútil Lo rostro Lo roto Más allá Se duele Una muralla Con tres mil nombres Por sobre El silencio El hueco De una fosa La evidencia El color De la tierra Y sus estrías Mi país Mi país Mi país Es un pariente Desdeñoso Que no me abre Sus puertas Soy la extraña Que viene Con malas costumbres A tocarle La cara Me acerco Despacio Como crecido Que el tiro Los ojos Sabrá Me pregunto Que un día Asaltamos Murallas En su nombre Sabrá Me pregunto Que hasta dejé Sin llave La puerta En la huida Para facilitar El despojo ¿Cómo crece El joven? ¿De qué tópicos Distintos Me hablará? Cruzamos gestos Miradas Señales Sonrió triste En definitiva Mis códigos Defienden El más caro De los sueños Pero mi vivienda Es una barca Varada En el otoño Esperando Que los puertos Se abran Y amaine En la memoria De ese cielo La sesentanía Muchos estamos En esta etapa Ahora quiero Hablarte De ese país Que habitas Y que escondes En ti Ese rencor Que aguarda Y salta En lágrimas Cualquier tarde De lluvia Sobre el vasto Territorio Desolado Del exilio Que también Ocultas En los rincones De la risa Frágil Esa humedad De la distancia Que recuerdan Lagos Y repiten Verdes bosques Reflejados Esa sal De la nostalgia Dolorosa Del desierto Un este Encumbrado Y coronado De nieves Y ese mar Que aunque Que le nombren Pacífico Es bravo Y tú lo sabes Dentro de ti Furioso Y traicionero Has pasado Media vida De aquí O allá Perdiendo Todos los pasos Y gastando Los zapatos De aquí Allá Pagando Conquistando Terrenos Hospedado Nunca Has dicho Permiso Para alzar Las mil y una Tiendas De tu sueño Tus huéspedes Admiten Tus silencios Prolongados Saben Que en algún lugar Esconde La maleta Que no se Deshace Jamás Y allí Vas Adentrándote En la bruma De los parias Con tu traje Ocasional ¿Y qué queda De tu país Si no Un pedazo De amor Entre macetas Un acto Delator De tu añoranza Tu propia Lluvia Irriga Las raíces Largas Mientras Corta Las ramas Mustias Del retiro ¿No están cansados? Porque yo A mí me encanta Declamar Yo sigo Toda la noche Río Teno El río Teno Queda A ver En la mitad De este lado De mi largo país En el centro Del país Hacia la cordillera Estoy hablando De donde nace El río Teno Un lugar Precioso Río Teno He dicho Que alguna vez En mi infancia Tuve un río Era el abrazo De la nieve Las arrugas De la tierra Era el canto De las alturas Para acercarse Al valle Era una De las formas Del agua Para poseer Los maizales Y las vides Era mi costado Al despertar De los veranos Ese era Un tiempo largo Que yo recuerdo Hace cuarenta años Que ya no está Y mis veranos Son otros Algún símil Ronroneo Debajo De mi almohada La tela Frágil De la nostalgia Se estremece Alguna Aparición Fugaz Un fantasma De agua En la ribera De mis sueños Me despierta Y es el mismo río Ingenuo Que juega En la vertiente Con mi falda Y mis sandalias A ver Esto es largo Esto es una forma De provocación La poesía No sirve Para nada Y yo digo Si nos falta El pan Y nos duele La barriga Sacamos Nuestro líquido Infalible Y vamos Y vamos Al pueblo A amedrentar Al culpable Ilusos Si no somos Más que una gota Ácida Cayendo Sobre sus corazas Si no nos falta Nos quedamos Nos quedamos En casa Mordiendo El mendrugo Despacio Y sin premura Cavilando La venganza Del agravio Este pobre corazón Se rebosija Con tan poco ¿Y de dónde Viene vagando La poesía Con su Pordiosero Cuesta ¿Y dónde Se hidran Las palabras Cuando se ha perdido Hasta el alma? En la muela Que no se atiende O en el ombligo Moribundo La poesía No sirve Para nada Solo clama Miserias De a pie Y sin zapatos Yo conocí Un cantor Era poeta Era poeta Y lo mataron Por cantar Con voz urgente La poesía No reporta nada Y los poetas Son grises Y jarros Porque sobran A todas horas Y jamás Entran Por la vista Esas ojeras De insomnios Sempinternos Que perforan Los sueños Buscando Piojitos Se prefiere La ley Del hielo O eludirlos Con una Elisión ¿Dónde Irán a esta hora Los poetas Borrachos Dando tumbos De bar en bar Atizando Su locura Con herejías Y dulces Milongas Sacando lengua Sudor Y olor Fuera de sí Los eternos Señalados Lunares Negros Y sedientos Los poetas Sobran Y estorban Y lamentablemente No se deshacen Con el primer aguacero Ni con la adversidad Del tiempo Muy a pesar De desmentidos Y rumores Imposibles Taparles El rabo Y la trompa De sus verdades Verdades Y delirios Ya escritos Ya dichos Ya burlándose De olvidos Casuales Y causales Larga masa Con que se trabaja Este oficio Es una bomba De tiempo indefinido Y la soledad Del poeta Un tribunal Que se mira al espejo Por donde ha corrido Tanta agua La poesía No sirve Para nada Pero hay momento En los cuentos Del terror En que el miedo Destila Superfiria Es allí Donde tienen Coherencia Los conjuros Para espantar Los moscos De la muerte El disfraz Detrás De la palabra La poesía Al menos sirve Para regarles Las plantitas Al futuro Reflexiones Para no volver Me hablas De una casa Viento Luz Y yo pregunto Y yo pregunto ¿Y qué pondremos Contra las tempestades Si son frágiles Los muros En invierno? Roble Madera recia Leños Leños encendidos Que crepiten En el fuego Del hogar Fuego En el hogar De roble La casa Viento Y luz Y me quedo Sin palabras Hay sombras Hay sombras Que acechan Nuestro sueño Vigilia Desde un norte Que nos marca Un desolado Destierro Que remite Al frío Un lugar Inventado Desde el delirio Un lugar Sin huellas Nuestras Todavía Me hablas Entonces De ese país Que dolió Tanto De ese país Que llevamos En una alforja En la espalda De aquel país Que más de alguna vez Dejamos olvidado En alguna estación De trenes En Europa Me hablas De ese mismo País Que lloramos Como viudos Tirando sus cenizas En el Sena O en el Báltico Me hablas De ese país Resucitado Entre los muertos De ese país Defectuoso De ese país Perfectamente Idiota Y nuestro San Miguel Un barrio Una comuna En el Santiago Sur Mamá Estaba Orgullosa De papá Porque era fuerte Y sólido Como un hombre Mamá Amaba Su olor A metal Y a jabón Gringo Mamá Estaba Orgullosa De papá Porque Tenía un torino Y los sábados Subíamos Con él A la cordillera Para ver Los cóndores Y Santiago Bajo el humo Mamá Estaba Orgullosa De papá Porque traía Flores A casa Y a manzanas Verdes Y rojas Porque sonreía Con el diario Bajo el brazo Mamá Estaba Orgullosa De papá Porque era blanco Y no era indio Ni era negro Y los domingos Íbamos a misa Con él De camisa blanca Y corbata Papá Tenía un porte Distinguido Y papá Serio Guardaba Un respetuoso Silencio Ante los curas Mamá Estaba Orgullosa De papá Porque Volvió De las mazmorras Y no quiso morir Aunque lo matase Papá Era fuerte Como un hombre Mamá Estaba Orgullosa De papá Porque Levantó La casa Del no Como un símbolo De rebeldes Hasta sus muertes Pequeñas Contradiciones Y ternuras De mamá De las que Estaba orgullosa Y que a papá Tanto Divertían Este es un Poema Inédito También Un próximo Poemario Y se los Alegre Porque Me apetece Dios Dios lo quiso así Dijo la mocita Sonándose los mocos Y comiendo las miguitas Que quedaban ¿Será como Dios quiera? Dijo Dijo El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Así fue Y será Dijeron a Coro Las mansas Y domesticadas Ovejas Propiedad de Dios En el reino de este mundo Dios lo quiera así Dijo el nutrido Hombre de negocio Esparciendo las migas Que recogió con hambre La mocita Gracias a Dios Tengo loro Pensó el opulento Remitiendo su carga Al mocito Contento El policía Dio gracias al cielo Por liberarse De un rojo Satisfecho Dijo el conde Por cobrarse El derecho A la pernada Subiéndose La bragueta Camino Al oratorio Dios lo quiere así Es su voluntad Dijeron a Coro Los dueños de Dios Y del reino Tan aburrido Bueno Este Me voy a salir Un poquito Del registro Voy a Voy a leerles Un poema de amor El poema de amor Pacto Post Matrimonial Pues mire usted Hagamos un acuerdo Un pacto cordial Yo no sé Qué mensaje Dejo atrás Cuando abro puerta De los armarios De la cocina Y usted Blasfema Tras de mí Cerrándola Cada mañana Con el sol Y el café Cada mañana Con las tostadas Con mantequilla Y la lluvia Cantábrica Que moja Nuestro jardín Sediento Yo no sé Qué libero Yo no sé Qué pretende Usted Con dejar Que nos escapen Bien es cierto Que esta batalla Ninguno Ha de ganar Así que Pactemos Yo las abro Y dejo Que respiren A su aire Y descubrir Su antigua Postura Y usted La sierra Tras de mí Atrapando Sus enigmas Y así Terminan Los días Y yo le Recuerdo Que soy La misma Jovencita Del parque Forestal Con el uniforme Azul Deliceana Que pasea De su mano Por los caminos De este mundo Mire usted Mi tarde Y mis manías Y reconozca En ella Las suyas Que historias De cazuelas Y fogones Servilletas Desiguales De dudosa Procedencia Recetas De cocina Amarillas Y pringosas Escritas a mano Con el pulso Palpitante Del abuelo Vieja Tetera Saltada Y rementada Con respeto Por el recuerdo De tardes Deliciosas Cuantos Cuentitos Aparcados En la sombra Y cuánto Cucharón Esperando Su papel Si no fuera Por estas Tonteras Los días Serían Dolorosamente Planos Pues mire usted Lo que da De sí El sentido De este amor De fuegos Y sabores Pan Pan Un pan No se iguala A otro pan Pan negro De siete granos Blanca Hogaza Pan de miel De ajo Y de leña Pan de Norland Pan de las tierras heladas Pan de fuego Pan chirote Pan extremo De noble masa Yo He comido Ese pan Manos de amor Soba la textura Suave Pan de trigo Pan de guerra Sagrado Pedazo De mendrujo En la boca Del hambre Pan de centeno Humeante Envuelto En paños De blanco Algodón Pan del día Caliente En la alborada Pan Tributo De la tierra Último Manjar El hambre El miedo De la boca El piojo Que se prende Al pelaje Del acecho Es el lamento Sostenido De la pobreza La frecuencia De la herida Que el desdén No ve Y nada Nada Ese fallo Injurioso Es el origen Y el fin Una circular Desesperanza De la tierra Infértil Donde ninguna semilla Explosionó A la luz La garganta Seca Del deseo El naufragio Eminente De la pertenencia El resplandor Del aleteo Acostumbrado Al viento Maldita La hora Álgiga De embarcar Maldita La partida Y el corte Mortal De la raíz Maldito Dejar El otoño El sol Insustituible De la madre Porque ha caído La última gota Desde la rama De la desolación Maldita La hora triste De contemplar Con los ojos Acuosos Esa falda Pobre Del monte El conocido Lecho Donde se entregan Confiados Los sueños El hambre El hambre Ese viaje A las cavernas Desconocidas De la tierra Morada Se han ido Todos El bosque Con su música De abetos Los hombres Cargando Sus sombras Y sus perros Y eran de sueño Los prismas De colores Que dejaban Tras de sí Se han ido Todos Yo me quedo Con un mínimo Caldil Entre las manos De vez en cuando Soy el árbol Que apuesta Sus raíces A la tierra Penúltimo Para no cansarles Origen Esta casa soy Aquí habita Mi sierva Esta casa Cargo Orillando La tierra La sierva Tiembla Ante el inquieto Paisaje La casa Abre sus ventanas Y pasa El viento Yo bebo La jarra De agua La sierva Come de mi mano Las vallas Que le ofrezco Los viandantes Pasan Frente a mi puerta Solo uno Entra Y carga Mi mudanza Y para terminar La verdad ¿Quién quiere la verdad ahora? Ha pasado Tanto tiempo Tanto 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 Miremos el futuro Dice la futurista No No pisemos su tumba Ni los lorosales Ya las huellas De su sangre Se han borrado No lo ve Nada indica Que estuvo su grito Escucha Solo el silencio Pero yo la veo Viene caminando Del pasado Con su pelo Al viento Y sus sandalias Entra despacio A mi sueño Y me deja Su herida A los pies De mi verdad No lo ve Aplausos 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 Bueno, gracias Si nos dejas abusar de mí Si alguien quiere preguntarte algo Bueno, muy bien Sí, sí Yo te pediría pero es una opinión muy personal que estos preciosos poemas por ignorancia a muchos a lo mejor no los tenemos contextualizados quizá cuando o antes de leerlos o mediante o según los vas leyendo si nos dijeras porque es importante saber como estabas tú en ese momento lo imaginamos de esa forma a través de lo que dicen los poemas son suficientes pero a veces sí que hace falta ¿no? Sí, hay que ubicarlos en el contexto es cierto eso es verdad eso es cierto pero suelo yo solamente trato de no de no decir nada antes para que cada persona que está escuchando cada lector pueda interpretarlo y bueno pero bueno un poco les puedo contar ya no me conocen bueno soy chilena yo llegué no aquí sino que salí de Chile el año 1981 era plena época etapa de la de la dictadura de de Pinochet salí a través de las Naciones Unidas a través de ACNUR me fui primero me sacaron hasta Buenos Aires y de Buenos Aires estuve esperando un tiempo allí hasta que llegué a Suecia Suecia me recibió siempre he dicho que se estaba postulando para tres países para que me dieran el asilo político habían tres países Bélgica Francia y Suecia Suecia me eligió entonces yo así viajé a Suecia como en calidad de refugiada ¿no? ya con con el asilo ya ya listo bueno ahí me enfrenté con un mundo diferente amable muy amable pero diferente tuve que aprender el idioma yo viajaba con mi hijo con mi hijo mayor y bueno una de las cosas que más me marcaron con respecto a toda la temática de mi poesía es el el desarraigo el destierro el exilio la la añoranza está muy fuerte muy presente sobre todo en estos poemas que yo he leído está muy fuerte esa esa añoranza pude pude compensar esa añoranza el día que yo elijo en forma voluntaria volver a mi idioma es decir no pude volver a mi país por diferentes situaciones por diferentes causas elegí vivir en España aquel día el día que yo volví a España y volví a encontrarme con el idioma porque en definitiva eso es la patria es el idioma y el día que yo empecé a escuchar a todo el mundo a mi alrededor que hablaba español yo estaba muy feliz y es tanto así que que me volvía me volvía aquí me volvía a mirar si están hablando en español y yo les entendía o sea aunque aunque hubiese dominado dominaba el idioma ya el sueco igualmente extrañaba eso el idioma del sentimiento ese ese idioma donde uno se expresa con el corazón recuerdo que cuando cuando llegué aquí me comí no sé cuántos melocotones porque los melocotones representaban para mí era era la la fruta de la añoranza la fruta de la nostalgia ¿no? bueno eso y otras cosas más que está que encontré aquí que me parecía increíble estar comiendo y la cantidad que comía ¿no? o sea era 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 una fiesta una fiesta emocional para mí y bueno cuando llegué cuando llegué acá empecé a yo yo escribo desde los 13 años o sea cuando desde muy jovencita aquí en España publiqué mi primer libro paisaje de luna fría en Ateneo Obrero de Gijón y luego en Italia comencé a a publicar los otros siguientes libros hasta ahora bueno esa es más o menos mi mi historia ahora vivo en Gijón en Gijón en Gijón ahora vivo en Gijón feliz contenta muy bien muy bien me siento bien en Gijón ¿no? a pesar de que ya sigo añorando de todas maneras añorando esos años que viví en mi país porque una de las cosas que más dolorosas que me ocurrieron que me ocurrió a pesar de que sufrí otras otras situaciones entre otras cosas estuve secuestrada por la policía política de 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 Pinochet a pesar de eso siempre digo que lo más terrible que me ocurrió fue tomar la decisión de emigrar ese fue un golpe durísimo voy a dejar la casa dejar los amigos dejar mis padres mis hermanos y dejar todo lo que todo mi pasado dejarlo allí y no volver nunca más porque la verdad es que nunca más se vuelve aunque vuelva pero nunca más vuelves nunca vuelves a recuperar lo que perdiste y eso eso es bueno eso sí en definitiva ha sido mi vida sabía sabía que sabía que estabas por el norte porque has dicho una vez cantábrico sí un poema ha salido sí sí pero no sabía si era aquí o claro no sabía exactamente por eso te lo preguntan amo el norte sí yo también amo el norte sí 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 amo el norte de España más que ninguno sí claro te quería preguntar el exilio que atraviesa claramente toda tu poesía ¿no? muchas de las poesías nos han leído sí ¿cómo se hoy hemos hablado de ello pero cómo se podría describir el exilio como como una invisibilización como una muerte como una cicatriz como qué como una mochila inmensa no sé luego se está hablando un poco antes pero cómo lo podrían bueno todas esas esas cosas que has dicho todas es una sí una mochila pesada una herida tremenda porque claro como te decía fue tremendo tener que dejar mi dejar mis padres ¿no? que se quedaron con una pena inmensa yo sabía yo les decía bueno esto no no va a durar más de dos años decía el dictador va a caer y no cayó no cayó no cayó o murió murió en la cama tenemos experiencias conmigo ¿ah sí? claro 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 que sí entonces los últimos perdón los últimos formas desde que has dicho el libro de inmigraciones excepto lo que has leído es que tengo eran todos los de inmigraciones los últimos es que he leído como dos dos inéditos el resto son del libro de inmigraciones son son de paisaje luna fría son de bueno de todo hice como una los últimos cuando has dicho estos son de inmigraciones sí 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 claro claro mi pregunta tiene una segunda parte es y esa esa la poesía te ha servido la poesía tú crees que ha sido lo que te ha servido la poesía sí sirve aunque no sirve para nada no sirve para nada no no la poesía sí sí que para a mí personalmente me ha servido muchísimo porque siempre la he tomado como escribir para mí es poder hacer de algún modo justicia me gusta me gusta hacer justicia entonces como todos nosotros creo y y escribir para mí me ha servido como 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 un arma ¿no? un arma un arma a largo plazo no a corto plazo a largo plazo porque estas cosas quedan por ejemplo hay muchas cosas que 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 la poesía cuenta que no se cuenta en la historia oficial no se cuenta ¿no? pero sí se visualiza en una poesía se visualiza el el se se describe se describe mejor lo que son los sentimientos se describe mucho mejor lo que el entorno de lo que está pasando con pequeñas cosas y para mí la poesía es una forma lo digo siempre es una forma de venganza dulce porque nadie nadie puede refutarme a mí lo que ha pasado la historia lo que ha pasado la verdad aunque fuera sangrienta también sí claro claro bien sí bueno si no hay más por las ladies gracias os digo que aprovechéis los libros de Carmen no están en España la Italia es el país afortunado que necesita Carmen ha tenido ejemplares entonces si alguien quiere gocearlos y al final alguno ahí están y recordaros solamente aprovecho Carmen que el 4 de diciembre tenemos a Sofía Castañón aquí en Bajo Techo el 5 de diciembre tenemos poesía explosiva literalmente y es un gran amigo Carlos Daaira poeta galego que va a intervenir en el hall del edificio de Correos es la primera vez que va a ocurrir algo que no sean sobres en el edificio de Correos así que os invitamos porque va a ser una cosa bastante loca que mezcla poesía música tradicional gallega música electrónica y esperamos que el infarto para los pobres que nos han dejado el edificio no sea demasiado grave eso sea el 5 de diciembre a las 9 y media porque a las 8 y media se acaban de meter sobres y entonces tenemos una horita más preparada ya a las 9 y media que está interrumpido el espacio y el 15 de diciembre siguiente cita de la surada aunque este año va hasta febrero ya lo seguimos anunciando el 15 la gran descarga poética como decía en el conservatorio Jesús del monasterio y estarán ya la semana que viene las entraditas a la venta que es un aporte ahí para cofinanciar el festival así que os agradecemos muchísimo ah y recordaros perdón muy importante el día 12 de diciembre si todo va bien los aportes siguen fluyendo y demás el 12 de diciembre será la inauguración del nuevo espacio de la vorágine en Cisneros número 69 un poquito más arriba así que estáis invitadas e invitados a tomar un vino y a cantar un poquito con nosotros ¿vale? muchas gracias 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 gracias